Y pues aquí están unos limoncitos, un poquito de sal también, y por último para que nos termine de explotar el ano amigos, un sobrecito de poderosísimo tajín. Hola que tal amigos, hoy les traigo un nuevo video muy sencillo la verdad, algo pues muy tranquilo, como todo realmente en este canal la verdad, no nos hagamos aquí tontitos. Pues se preguntarán que les voy a traer el día de hoy, es un gusto pues personal, hay algo que les quiero compartir de mi, que la verdad no creo ser el único, ni el último que le gusta esto, ni que se come esto que vamos a ver a continuación, que pues por la miniatura y el título pues ya lo asumieron completamente la verdad. Así es amigos, hoy vamos a comer manguitos verdes, la verdad es que a pesar de estar verdes, a mi, a mi, a mi, escuchen a mi, me encantan mucho, son muy ricos, la verdad muy ácidos, pero con sal y limón quedan deliciosos. Y pues es lo que les voy a enseñar hoy amigos, este gusto, como los preparo, cual es el proceso, quiero compartirlos con ustedes para que pues me imagino ahora que es temporada de mango, ahí por su casa pues vayan, tomen unos cuantos y pues miren, solamente tienen que tener sal, limón y los mangos son gratis. Bueno, a menos de que les salgan una regañada por la vecina pues sangroncita, no, de no, 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 no corten los mangos, como de señora me lo voy a comer, por favor no lo voy a tirar. Pero puede sin más preámbulos, sin más demora, uy, necesito cortarme el cabello, tengo aquí como si fuera un payaso, ujo, bueno sin más preámbulos, sin más demora, vamos a ello amigos. Amigos, quería este, enseñaros un poquito del proceso, aquí como pues pelaba los mangos, si esta es mi lente, si, si, CNPizza, jaja. Ok, quería mostrar como pelaba los mangos y tal, como los picaba y todo, pero la verdad es que va a ser demasiado complicado, tomando en cuenta es que no tengo ningún lugar en donde pues colocar bien el celular para que salga aquí todo así, y pues mucho menos voy a tener alguien que me lo sostenga, así que, pues ni modo, estos son, tengo uno, dos, tres, son siete mangos en total, y pues ahorita a continuación lo van a ver, pero ya sin la cáscara, así que. Aquí los tenemos ya amigos, ya este peladito, ya bien así sin cascarita, miren. Como dato interesante amigos, eh, o random, insorbible, yo siempre le quito esto de aquí, lo que es el rabito, y la puntita de aquí porque, eh, como que eso es amarguito, como que sabe amargo, feo, así como, no recuerdo, con el pepino, con el pepino, eh, y por eso lo hago. Como, digo, digo, por si quieren evitarse estas partes que son súper amargas. Como pueden observar, a todos les quité lo de aquí y lo de acá abajito, para que no estuvieran amargos. Eh, lo siguiente, déjame ver si lo puedo hacer así este, con una sola mano. Nah, para que le juego al vergas, jeje. Bueno, pues miren, lo siguiente, es sencillo amigos. No es nada complicado más que, abrirlos a la mitad, así, a lo largo. Así acostados, así no. A la mitad, a lo largo. Deja aparto uno y les enseño como debe de quedar. Va. Así deben de quedar amigos. Nada más sería quitarle, esas cositas blancas de las medias. Listo amigos. Este sería, pues, nuestro penúltimo paso. Sin contar prepararlos, pues. Y ya, nada más pelarlos, partirlos a la mitad, quitarles el hueso y ya estarían casi listos. Y ahora solamente esto con todos los demás. Aquí están amigos, después de todo este esfuerzo. Ah, por fin los tenemos. Y por último sería cortarlos en cuadritos. Bueno, por... No, sí, por último antes de arreglarlos. Así que... Listo amigos. Y pues aquí están todos picados y ya. Por fin. Hasta que... No saben lo harto, lo hasta la verde que ando amigos ya de picar cosas verdes. Sí, apareció con tu hitoper y todo. ¿Cuál es el problema? Ahorita mismo es que veo a Hulk y le pego una hostia en la cara. Un putazo. Y bueno amigos, ahora sigue el último paso. Por fin ya, hasta que... Y el más sencillo, sigue pues ponerle lo que te aplazco ahora sí. O lo que tengas. Bueno, nada más no le vas a poner la... La, 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 la... No amigos, eso... ¿Por qué son tan mal pensados? Bueno, eh... Pues vamos a darle a arreglarlo así. Pues ya. Y pues aquí están unos limoncitos. Un poquito de sal también. Y por último y para que nos termine de explotar el ano amigos. Un sobrecito de poderosísimo tajín. Y pues... Eh... Pues vamos a darle amigos. Vamos a mezclar todo esto. Y por último... A probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito con... Eh... Sal... Un puta maderal de sal. Un puta maderal de limón. Y poquito tajín porque nada más había uno. Así que... Está muy duro esta madre. Vamos a darle provecho y pues... A ver qué. ¡Mmm! Muy en ácido. ¡Mmm! Pero... ¡Mmm! Es muy rico. ¡Mmm! A ver el caldito. ¡Mmm! 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 Que te hace un poquito de defensas contra las caras del caldo de... ¡Mmm! 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 Yo solo me empezó a arreglar la úlcera. Muy bueno amigos. Yo voy ahorita a tomar algo para que no me arregla la úlcera. Y en una zona muy probable... Cagaré sangre. Así que... Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Que les den un buen like. Se suscriban. Que ahí está abajo. Y es gratis. No les voy a cobrar nada amigos. En serio. No les voy a cobrar. Así que suscríbanse. Denle like. Y... Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.